Si analizamos un poco la historia, la Gnosis en la época de los griegos, que eso fueron muchos años antes de la expresión misma del gran maestro de la humanidad, o para nosotros la humanidad como Jesús el Cristo, que todos reconocemos que es la presencia viva de Dios a través de un humano para darnos un mensaje, a través del mismo Confucio, se expresó la sabiduría, porque es que Gnosis es sabiduría, pero con el nombre de Gnosis también se ha conocido en muchas épocas. Después de la venida de Jesús el Cristo, se conocieron los gnósticos, que aún todavía siguen encontrando papiros, se siguen encontrando donde se muestra de una manera clara de que el gnosticismo siempre ha existido. ¿Cuál es la característica del gnosticismo como mensaje? Que llega a decirle a un humano de que realmente el grave problema está en nuestra psiquis. Entonces, la Gnosis lo que le dice a ese humano, que puede ser cualquiera de nosotros, es que mientras nuestra mente, nuestra psiquis, está invadida de ira, de lujuria, de orgullo, de pereza, de envidia, de odio, rencores, todo aquello, la conciencia no va a poder despertar. Y que en la conciencia de un humano, cuando se desarrolla, aparecen todas las posibilidades del saber. O sea, la conciencia tiene la capacidad, el potencial de la sabiduría. Entonces, cuando la conciencia se va desarrollando, esa conciencia le permite a ese humano, que puede ser cualquiera de nosotros, mirar la figura, lo deformado, como se le pueda llamar, cuando se expresa un ataque de ira, un ataque de orgullo, de envidia, de pereza, porque la conciencia es dinámica, es fluida, es lucidez, es entendimiento, es inteligencia, es sapiencia. Y con aquello es que tenemos nosotros que encontrarnos, para que esa Gnosis, que esa sabiduría comience a florecer. Gracias.